hola familia regresamos con este tercer vídeo de esta serie de tutoriales básicos de upex land para los nuevos jugadores y también para jugadores que no lo han usado tiene muchas cosas muy interesantes que sé que les ayudará muchísimo ahora vamos a hablar sobre esta sección donde podemos buscar información sobre otros jugadores por ejemplo mira que he buscado diferentes jugadores o a mí mismo me he buscado vamos a ver si ponemos a quien ponemos vamos a poner al chapulín aquí está el chapulín mirenlo en toda su gloria está ahorita en nicaragua pero que estés bien hermano te extrañamos no tenemos que nos eche porras ahí en en la sala de búsqueda de tesoros pero aquí pueden ver un network cuánto tienen en en su valor neto entre propiedades y upex es lo que vale el chapulín en el juego cuánto tiene de upex en el momento en su balance sin gastarse cuánto valen sus propiedades el número de propiedades el total de up cuadrados en de todas sus propiedades y cuánto se gana al mes aquí como pueden ver les indica que en cada ciudad cuántas propiedades tiene san francisco tiene 3 o plan tiene 15 chicago tiene una nash o una beckersfield 5 alameda 5 los ángeles 23 a detroit 13 queens 4 y las vegas 7 y aquí si pueden ver si quieren ver más información sobre cada propiedad y lo pueden ver sus assets verdad es si nos vamos aquí al juego y la apretamos aquí en los tres puntitos aquí están nuestros assets y aquí nos salen todo esto lo que vemos aquí no los enseña en la página de upex a aquí todas las construcciones que tiene el chapulín los exploradores y el chapulín qué bonito está aquí estos dos nos ganamos entre la familia en los eventos miren se ganó 3 y en este porque fue a las vegas también por lo que pueden ver es seleccionar y no sé si nos dice el número de mente no no da el número de mente en este pero aquí pueden ver los exploradores si tiene los nfl de jets aquí le sale si tiene adornos tiene este de navidad y de halloween no tiene lo que hago como usado esto antes soy ya cuando un jugador me manda una oferta que y no lo conozco lo primero que hago es ver de qué niveles ok entonces por ejemplo digamos que este jugador vamos a escoger al azar a no este es obi-wan este un miembro de los de los miembros en el twitter vamos a ver este ejemplo si le escojo acá es a blander o no vamos a ver si puede encontrar uno mejor dónde está en el en el loop aquí aquí mire vamos a ver uno de estos mind ok por ejemplo digamos que este jugador me manda una oferta lo que quiero hacer es buscarlo en el opex lan porque si me manda una oferta muy barata no sé que es este chief executive el jefe ejecutivo sé que me puede pagar más en el momento tiene un balance de 338 mil y se me manda una oferta por no sé 15 mil le voy a subir al precio de esa propiedad y algunas veces me la han comprado me ha funcionado entonces es lo que es como uso esto más que nada cuando no para andar de chismoso pero cuando me han llegado ofertas quiero ver cuánto tienen en su balance cuál es su network porque pienso que puede me pueden pagar aunque sea un poquito más entonces entonces no le acepto su su compra y lo que hago subirle al precio de mi propiedad los cinco mil diez mil upex más y a veces me funciona y me la compra como pueden ver cuántos tiene uff miren tiene 2248 propiedades en chicago guau yo pensé que tenía mucho con mis tres mil tres mil le digo con mis 330 propiedades y tiene muchísimas los ángeles tiene 297 ok como pueden ver a esto lo que se gana al mes si dividimos vamos a ver 851 mil 836 entre 31 pongamos así al día se gana 27 mil 478 vex 27 dólares digamos yo me busco a mí este es in-net worth lo que tengo ahorita lo que tengo ahorita de balance y pueden ver aquí está lo que tengo de balance mis propiedades valen esto tengo 749 propiedades el tamaño del up cuadrados de todas mis propiedades y cuánto me gano al mes creo que hice las el cálculo a poco cinco mil ciento sesenta y nueve nueve 18 20 21 cinco mil cuatrocientos ochenta y un upex al mes pero no saben que creo que esto no toma en consideración las propiedades que tengo en colección si me vengo aquí a los tres puntitos me vengo propiedades es lo que me estoy ganando ahorita al mes ciento no veinticuatro mil ciento sesenta y nueve mil solamente por tener mis propiedades en colección me estoy ganando 24 mil upex más al mes entonces dividimos ciento y no es por presumir sino para que vean ciento noventa y cuatro mil doscientos cincuenta y cinco entre 31 31 días seis mil doscientos sesenta y seis upex al mes al día perdón al día que lo que me me da para comprarme otra propiedad si quiero entonces por ejemplo aquí tengo ya casi un día que no recolecto mis ingresos de mis propiedades me acuerdo cuando vieron chicago ganaba ya era yo el director y ganaba creo que mil doscientos upex al al día y cada tres cuatro o cinco días me alcanzaba para comprar una nueva propiedad en chicago y así iba yo haciendo cada cuatro o cinco días comprar una nueva propiedad esa nueva propiedad me me daban nuevos ingresos un poquito más o no supex más y poco a poco fui a comprando más propiedades en chicago y tengo trescientas catorce entonces para eso sirve este botoncito familia que necesitan ver el información sobre el jugador aquí están los de mis assets todas las casas que tengo un montón verdad no había dado cuenta mis exploradores saben que me fascinan los exploradores creo que este este voy a usarlo para piloto de carreras después los leyes que tengo que no sé qué hacer con estos mis adornos también me fascinan los adornos los de halloween son de mis favoritos compré muchísimos porque pienso que en un futuro como son los primeros primero los primeros de halloween los primeros de navidad creo que se van a poder vender en unos años por una buena ganancia es lo que creo pero tal vez esté mal y dos de jets que la verdad no sé de qué sirven para qué son estos nunca nos han explicado y compré un montón ok así es que eso es todo familia para eso sirve este botoncito para buscar información sobre los jugadores no familia eso es todo por este tercer vídeo en el 4 cuarto vídeo vamos a ver de los sense los avioncitos cómo podemos buscar avioncitos en las ciudades y esto nos ayudará para las durante la búsqueda de tesoros y les enseñaré unos trucos que muchos no saben de cómo si no tienen sense cerca de su propiedad cómo pueden encontrar ser sense cerquita para que solamente se gasten un zen bueno familia tenga un bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso que nos vemos en el próximo vídeo